Gracias, presidente. Arxaldeón, señorías del PP, su idea de la diversidad, su concepto de la cultura, su visión de los derechos y la democracia, en definitiva, es realmente de muy baja intensidad y, además, cada vez que se adentran en las cuestiones lingüísticas, caen en barrena y dejan a las claras algo que en este tema les define muy bien, una incompatibilidad manifiesta con lo que es la realidad lingüística del Estado español. Una cosa es la pugna política y otra la realidad, señorías del PP. ¿Qué tienen que achacar a la política de inmersión lingüística? ¿De verdad alguien se cree que hay niños y niñas que por educarse en catalán no consiguen las mismas competencias para poder expresarse en castellano? ¿A dónde miran ustedes? La inmersión lingüística en Cataluña ha demostrado ser un buen modelo, un modelo reconocido por organismos internacionales y, sin embargo, en lugar de proteger la riqueza cultural que supone una lengua como el catalán, esta vuelve al debate político por vía judicial, además. Y que la discusión lingüística esté condicionada por una decisión judicial es ya de por sí una anormalidad, una anomalía democrática. Se crea un problema artificial que sirve, sí, a su batalla política, pero en nada sirve ni para el buen funcionamiento del sistema educativo ni para la convivencia lingüística. Señorías del PP, en esta PNL subyace una cuestión evidente, una interpretación directamente supremacista de la cuestión lingüística. Es decir, ustedes creen que una lengua es mucho más valiosa que otras y por eso viven la diversidad lingüística como un trauma. No la viven como una riqueza, como sucede, por ejemplo, en Bélgica, Canadá o Suiza, allá donde los poderes públicos saben que lo correcto es garantizar los derechos de los hablantes, donde saben que normalizar el empleo de la lengua, difundir su uso y conocimiento son los grandes ejes que deberían definir las políticas públicas. Ustedes no, quizá demasiado reservios. Miren, se trata de derechos, se trata de derechos de los hablantes de las lenguas y ustedes aluden a una supuesta mayoría que no siente la necesidad de hablar esa lengua. ¿Y lo defienden bajo qué premisa? Porque ¿qué ocurre entonces? Que los que no quieren conocer la lengua propia de ese territorio tienen derecho a que quienes quieren hablarla, a que quienes quieran trabajar, soñar, vivir en esa lengua no tengan derecho a hacerlo? Porque este es el resumen. Ustedes, desde esa atalaya supremacista de la lengua, la castellana, obviamente, lo que defienden es el derecho al no derecho de los demás. Espero que algún día entiendan en su globalidad que las lenguas son patrimonios culturales, que entiendan que un idioma, cualquier idioma, es embajador y cauce de una cultura que transmite una sabiduría y una forma de vida, que constituye un universo particular, un patrimonio a preservar y que nunca el aprendizaje y el cuidado de una lengua puede servir de excusa para el desprecio, el abandono o el maltrato a otra. ¿Qué es lo que temen, señorías del PP? ¿Que el castellano desaparezca de Cataluña? ¿Que el euskera o el gallego? ¿Que el aragonés o el asturiano desplacen algún día al castellano y lo conviertan en residual y de segundo orden? Ustedes saben bien que esto no va a ocurrir, pero esto es exactamente lo que ustedes pretenden que pase con las nuestras. Se trata de derechos, señorías, que en mi propio país quien así lo quiera pueda vivir, hablar y soñar en euskera, que pueda hacerlo y que cada cual lo pueda hacer efectivamente en la lengua que cada uno desee. Y para ello todos debemos tener la opción de conocerlas y aprenderlas. A ello aspira el nuevo modelo educativo vasco que comienza su andadura. Sin imposiciones, claro, claro, sin imposiciones, porque ahora las hay y no vienen precisamente ni desde el euskera, ni desde el catalán, ni desde el gallego. Y sí, igual que ustedes reconocen el derecho y el deber de todo ciudadano del Estado español a conocer el castellano, nosotras tenemos el mismo derecho y deber de conocer nuestras lenguas. Nosotras no atacamos la suya, son ustedes los que pretenden ahogar las nuestras. Quizá lo que temen sea otra cosa. Esta derecha que piensa en esta clave de supremacía lingüística, quizá a todos ustedes les vendría bien escuchar. Les voy a ofrecer, para que reflexionen sobre ello, una cita de un escritor kurdo, Musa Anter. Dice así, si crees que mi lengua materna hace temblar los cimientos de tu Estado, quizá sea porque has construido tu Estado en una tierra que no te pertenece. Euskaras visinaidgu gurea, Euskararen erría de lako. Es que arreglas con. Gracias. 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 Gracias.